La hoja latinia es un arte para el servicio del pueblo. Me llamo Teófilo Araujo Choque. Yo nací en el pueblo de Espite, pertenece al distrito de Vilcanchos, provincia de Víctor Fajardo, departamento Ayacucho. Me quedé descapacitado a la edad de 12 años por un accidente, una caída. Y después de 18 años viví con mi tío. Él era un compostorero en Hojalata. De repente eso me ha nacido, para aprender este arte. Yo hacía compostoras de servicios de la casa, de la comunidad. Y muy aficionado, la comunidad me quería bastante. Ese chico va a hacer, soldar ollas, tapar platos, baldeses, hacer cernedores de lata de atón. Yo para la gente, yo hacía todo. Ahí la comunidad vino y me dicen. Yo soy joven, tú eres aficionado, cruz grande puedes hacerlo para nuestra capilla. ¿Cuánto es? Pero no tengo pintora, no tengo lata. Entonces han traído lata de aceite, ya conseguimos. Entonces cuando vienen acá a Ayacucho, me hemos mandado para esmalte. Claro, yo no conocía pues Ayacucho, nada. Como era esmalte también, solamente había pintado, ¿no? Y así trajeron. Entonces ese pues el primer cruz de pasión. Eso, pero a este tamaño, para capilla de San Jacinto. Entonces ahí colocaron pues la capilla. Y de ahí me ha nacido ya hacer. Entonces la gente que hacía casa, otros también me contrataban ya. Joven, házmelo para mi casa, voy a sacar mi casa, un cruz tienes que hacerme. Ya, pues ya. Otra gente que hacía casa, también me contrataban. Entonces ya hacía haciendo cruces, mecheros, todo eso. Me he venido acá, año 1968, acá a Ayacucho. No he estudiado ni primaria completa. Yo soy segundo año de primaria nada más. Yo compraba, me gustaba comprar periódicos diarios, compraba cuando era negociante, dos, tres periódicos diarios, compraba y leía, como ya sabía, leía. Así aprendí las cosas, hablar castellano se quiere. En 64, en 64 me casé con mi esposa, se llama Cristina Ayala Parco. Y hemos casado católicamente y civilmente. Tengo siete hijos. Siete hijos, toditos están vivos. Ya está, listo. Nosotros desde niños hemos crecido viendo lo que hacía mi padre. Ya en la actualidad, con el pasar del tiempo, hemos aprendido un poco más y mejor todavía cuando somos ya educados, somos profesionales. Entonces, hemos podido ver cómo nosotros podemos desarrollar esta actividad, pero ya empresarialmente. Trabajo Mi papá fue bastante perseverante en este aspecto, nos ha inculcado que con esta actividad se pueda hacer una nueva empresa, porque creo que el Perú y Ayacucho por ende y los jóvenes necesitan hacer empresa. En ese sentido nos hemos organizado y hemos formado la Asociación de Artesanos en Hojalatería Eslabón Araujo, con la finalidad de hacer fuerza, organizarnos y formalizarnos sobre todo, para poder vender al mercado nacional e internacional. Lo bueno, lo bonito de esto es que la hojalatería, como una actividad artesanal colonial típica de Ayacucho y del sur del Perú, no se va a perder. Creemos que así como los textiles, así como la cerámica, o así como el de Tau de Ayacuchano, la piedra de Huamanga, esta actividad vuelva a nacer y crecer un poco más. Y eso va a ser beneficioso para la cultura ayacuchana y para la cultura del Perú, porque esto es nuestra identidad, de esto venimos, nos tenemos que identificar con lo nuestro. Y yo creo, yo veo el futuro con buenos ojos, buenas perspectivas, somos bastante perseverantes y tal vez de aquí 5 años ya seamos no 10, no 15, sino tal vez 40 personas o 30 personas trabajando aquí, ya no vendiendo solo en Lima, sino vendiendo allá afuera. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. Es nuestra meta. Es nuestra meta. Es nuestra meta.